El caso se remonta al 30 de septiembre de 2009, cuando Colón Jenny y Javier Pico y su padrastro Giorgi Hernán Cedeño fueron detenidos, torturados y este último desde esa fecha desapareció. Las autoridades ordenaron una investigación que llevó a la eliminación del grupo especial de la policía GAO. Se ordenó la detención de 18 uniformados y hoy la justicia determinó que existen presunciones suficientes para iniciar un juicio en contra de 12 de los inculpados. Ha encontrado elementos suficientes de convicción tanto de la existencia material del delito investigado, así como de la participación de los sujetos a quienes se ha atribuido la comisión del hecho. Parte de las pruebas serían dos videos donde policías SGAO reconocen las torturas y hasta la muerte de Cedeño. Y justamente como autores del delito se acusa a estos dos policías, Paul René Muñoz y Víctor Hugo Hidrobo, junto a Sergio Ceballos, Edwin Casierra, José Sánchez y Santiago Brito. Como cómplices se señala a Holger Centeno, Walter Parco, Luis Ginín, Luis Lazo, Diego Pinto y Luis Martínez. El sargento prófugo que hace poco se entregó a la justicia y que también se le acusa de participar en la revuelta policial del 30S. Si Martínez es una de las personas que me amarró, ¿quién fue quien me llevó camino a no, no a matarme? ¿Cómo pude imponerlo como cómplice? Los cómplices se harán merecedores de la mitad de la pena que se le imponga al autor. Los familiares de Hernán Cedeño dicen no sentirse conformes con esta decisión, pero no pierden la esperanza de que se haga justicia. Un caso que ahora se resolverá en uno de los tribunales de garantías penales de Pichincha. Gustavo Merino, Gama Noticias.